Acerca de la jurada superpastida sobre el punto de vista secolario, es el primer ejercicio de lectura y previsión de este documento que apostamos para que la provincia de Buenos Aires es una época de un documento que permita hacer visible y auditable el trabajo profesional en los departamentos secolarios.